No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No soy lo mejor, ni tu única opción, no tengo más partido que mi amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor Potencias con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero Y dile a tu mamá, que no abra la ventana, cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como el sol He andado con las ramas, no sigas sin por nada, no tengo más motivo que tu amor Y me haces vivir bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo No rompas más, mi pobre corazón, no rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo Ah, yo bien, ya no me has pegando justo, entiéndelo Gracias por ver el video.